La siguiente es una denuncia por problemáticas que presenta el Parque Polideportivo de Compartir. Los diferentes parques ubicados en el municipio de Soacha le brindan espacios deportivos de salud y recreación tanto a habitantes como a visitantes. Sin embargo, el mal estado en el que se encuentran algunos dejan ver la falta de recursos que se necesita para invertir en el mantenimiento de estos. Pero de igual forma, la falta de sentido y pertenencia que las mismas personas tienen al hacer uso de ellos. A esta problemática se le suma el estado del clima, el que en ocasiones empeora el terreno, pues como lo aseguran los habitantes, en temporadas de lluvia se forman charcos en medio de las máquinas que componen estos parques. Y que como si fuera poco, los amigos de lo ajeno aprovechan la ausencia de celadores o incluso en determinadas horas para ingresar a estos, deteriorándolos o en el peor de los casos, quitando partes. Sí, hace más o menos 15 días vino el señor alcalde a Villa Sofía y se le puso en conocimiento sobre el gimnasio que hay aquí en Compartir, en el polideportivo. Y se le dijo que el gimnasio estaba en muy malas condiciones. Este gimnasio hace, desde que lo hicieron los militares en convenio con la embajada de los Estados Unidos, no le habían hecho mantenimiento. Y ahora le hicieron mantenimiento, pues creo que hubo alguna repercusión en el señor alcalde que mandó a pintar y arreglar algo las máquinas del gimnasio. Pero lo dejaron a medias porque dejaron todos los huecos que desde ese tiempo se han venido produciendo a raíz del entrenamiento que hace todo el mundo ahí. Hay huecos, hay ejercicios que tienen más o menos 50 centímetros de profundidad. Cada vez que llueve la gente no puede trabajar en esos ejercicios porque se inunda y ahí duran dos, tres días inundados hasta que se secan. Bueno, y cuéntenos, digamos, ya como habitantes, ¿cuál cree también que es la forma en que ustedes pueden apoyar el cuidado del parque? Bueno, pues uno si ve que alguien está dañando un aparato, pues inmediatamente uno acude a enseñarle a la gente que eso es para hacer ejercicio, no para dañarlos. Y para eso tiene uno unos señores celadores y nosotros hemos venido, cuando encontramos una máquina dañada, no, que fue que se entraron unos, unas personas y los dañaron. Y eso se queda así y no hacen si no sellarlos y hasta ahí llegó todo. Bueno, aprovechemos también el espacio entonces para hacer un llamado a atención a las autoridades de que presten previo aviso a esta problemática. Bueno, eso está muy bien, que las autoridades colaboren y los celadores y nosotros como habitantes del sector también vamos a colaborar. Pero yo creo que compartir se merece más que este parque, el doble, porque es que aquí vienen los niños también a, hay veces a hacer entrenamiento con los padres de familia y se queda corto en la cantidad de aparatos, o sea, compartir se merece más que este, siquiera el doble de aparatos para hacer multifuerza.